bienvenidos y bienvenidas sinceramente ojalá no hiciera falta hacer este vídeo pero lo hace lo hace y mucho es 2023 2024 veréis este vídeo en 2025 algunos seguramente vale y tristemente sigue llegando gentuza y no la pienso llamar de otra manera que dejaron este juego que en mi caso es el starcraft y si veis este vídeo sin ser del starcraft que os vale para otros juegos también os pasará lo mismo dejaron el juego en su día frustrados porque eran malos porque no se les daba bien se fueron a jugar otra cosa con la que simplemente se divertían más o se les daba mejor que eres libre haz lo que quieras y de vez en cuando vuelven sólo para dar por culo para decirte que el juego está muerto para decirte que muchas cosas que ya hemos rebatido pero sobre todo una hacia la que va este vídeo y quiero que lo podáis compartir igual que yo lo voy a hacer quiero que podáis mandar este enlace con la explicación teórica y con números de por qué son retrasados mentales y no tienen razón sin más vale sobre todo hay una cosa que me toca mucho las narices y que además justo 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 hace dos tres días me lo han vuelto a soltar en uno de los comentarios en uno de mis vídeos que es él ahora el gran máster ahora el máster ahora ya eso es como ser diamante antes ahora es como ser platino la gente que se piensa que porque hay menos gente jugando al juego tu liga y tu nivel vale menos que lo que valía antes eso no sólo es incorrecto sino que además en algunos casos a veces es hasta al contrario por cómo funcionan las ligas así que hay una excepción en starcraft no sé en otros juegos la única liga que tiene un número siempre igual de jugadores es gran maestro la liga más alta del juego que son 200 jugadores los 200 mejores de ese servidor que por cierto recordar no tú no pones un dni eh tú puedes tener cinco cuentas en gran maestro si juegas lo suficiente luego no son los 200 mejores muchas veces son los 150 o los 160 mejores porque hay cuentas repetidas así yo mismo he tenido dos y tres cuentas en gran máster algunas veces lo habéis visto vale bien qué es lo que ocurre y vamos a intentar pues a ver si a través de la edición de vídeo lo puedo dejar más claro que no sea sólo mi cara explicando vale las ligas en starcraft 2 y en muchos juegos funcionan de dos maneras primero tú tienes un match making rating lo que se conoce como mmr o en otros juegos como league of legends elo es decir la puntuación interna que tú tienes en el juego a través de la cual te emparejan con otras personas de puntuación parecida y luego esa puntuación según lo alta o lo baja que sea te asignan por así decirlo en una liga que en la mayoría de juegos suele ir desde bronce pasando por plata oro platino diamante y muchas veces hay ligas que cambian obviamente vale y en el caso de starcraft y de muchos juegos luego pasas a maestro gran maestro vale y luego hay otros por ejemplo como como league of legends que tienen el challenger vale que sería el gran maestro de starcraft realmente de acuerdo bien en starcraft 2 la liga las ligas exceptuando la excepción de gran master funcionan por porcentajes es decir se le ha asignado y está todo programado de tal manera que la cantidad de jugadores que hayan rankeado es decir que hayan jugado una partida al menos clasificatoria tengan una cierta puntuación y se les asigna una liga la distribución a lo largo de esas ligas sea siempre en unos porcentajes y quiero decir una cosa porque sobre todo esto este mensaje de es que donde estás tú ahora ahora es muy fácil ahora es muy fácil esto os llega sobre todo cuando estáis ya en diamante alto maestro o incluso gran maestro vale porque te llega un frustrado que no lo consiguió en su día y te empieza a reflejar no empieza a proyectar en ti como que tú estás ahí yo también lo estaría pero claro yo dejé de jugar y por eso no lo estoy discúlpame compañero tengo una mala noticia por a ti si eras malo antes eres igual de malo y das la misma pena a día de hoy porque y esto ya son números y se puede ver muy facilito si tú tenías en su día una pool de un millón de players clasificando y sólo el 1% repito el 1% aunque a veces se bugueaba la liga y llegaba al 3% pero estaba rondando siempre entre el 1 y el 3 vamos a dejarlo en un 2 sólo el 2% de todo el pool de jugadores podían acceder a máster y sólo los 200 mejores de ahí a gran máster si había un millón de players pues sólo 20.000 serían capaces de acceder a lo que es maestro con lo que ahora que en su día no existía era maestro 3 maestro 2 y maestro 1 vale eso significa que si ahora solamente solamente recordemos que en starcraft sigues dándole al botón y salvo los top 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 sigues encontrando partida a los 15 20 30 segundos vale es un juego que tienen jugadores todavía si ahora sólo quedasen por decir un número 10.000 jugadores jugando vale significa que tal y como está programado el juego para que tú accedas a máster tienes que estar todavía en el 2% mejor de players del juego lo que quiero decir vale es que si ya sólo quedan 100.000 jugadores solamente 2.000 son capaces de acceder a la liga maestro hay 10 veces menos jugadores si es más fácil entrar a maestro no de hecho la mayoría de gente que se ha quedado jugando quitando algunas personas que entran nuevas al juego y es y lo sé porque entran a mi canal a aprender vale porque el juego no está muerto todavía pero sí claro tienen mucho menos afluencia que en su día vale la gran mayoría de personas que se han quedado son personas que adoran el juego llevan años jugando y son buenos jugadores lo que sí ha ido sobre todo es el jugador casual se ha ido el bronce se ha ido el plata se ha ido el oro y ahora se ha redistribuido todo luego es posible que con tu mismo nivel si a día de hoy entras bajas es de liga no subieses y esto es muy importante entenderlo porque la media del nivel de los jugadores es mejor que antes pero la distribución sigue siendo la misma tú antes estabas en diamante con un 15% de personas erais 150.000 diamantes a día de hoy seréis 10.000 15.000 diamantes 10 veces menos luego a lo mejor eras platino a día de hoy porque no estás entre esos top de jugadores sigue siendo un jugador average un jugador casual un jugador malo que no pasa nada tampoco vale pero es así por lo tanto cuando consigas algo como lo que ha conseguido algunas personas en mi canal y de lo que estoy súper orgulloso porque soy partícipe de ello han aprendido conmigo como subir a máster y compartirlo conmigo vale y te llega un tonto y te dice es que a máster ahora sube cualquiera le enseñas este vídeo le enseñas las matemáticas o al menos le haces un resumen verbal o escrito si quieres de lo que yo explico aquí no es correcto no es correcto las ligas siguen funcionando por porcentajes claro como hay menos jugadores se reparte menos hay menos inflación vamos a decirlo así de mmr de puntos y antes subías con 4.000 5.000 lo que sea y ahora a su vez con 300 400 puntos menos pero eso no significa que el nivel sea mejor o peor de hecho yo a día de hoy creo que juego igual o mejor que cuando competía muchas veces vale porque tengo ese punto de madurez que no tenía antes y sin embargo tengo menos mmr tengo 5.100 5.300 rondo ahí cuando antes rondaba entre 5.300 y 5.600 sin embargo mi posición en las ligas sigue siendo la misma tengo 300 puntos menos y mi posición en las ligas sigue siendo relativamente igual porque porque a medida que se han ido yendo los jugadores todo se va recolocando todo se va redistribuyendo lo único cierto lo único cierto es que subir de máster o sea entre los 300 400 mejores jugadores que hay en el juego subir de máster a gran máster sobre todo al principio de la season porque no todo el mundo ha jugado en sus cuentas puede ser un poquito más fácil a gran máster pero cuando ya estás en mitad de season y ya todo el mundo ha cogido su cuenta y ha echado unas pocas partidas y ha rankeado su cuenta se acaba también eso busca un jugador profesional antiguo que no tenga al menos una cuenta rankeada por ahí no conozco a un stefano a un cas a un es que me sale de todo eh goody por pensar nombres viejos vale nanigua es que no conozco a ningún jugador viejo que no tenga su vieja cuenta de starcraft y de vez en cuando se eche una alguna partida eh de verdad entonces siguen estando los mejores jugadores ahí aunque sea con una cuentecilla por ahí no es fácil chicos recordar que no os quiten mérito por el esfuerzo que estáis haciendo entrenando a un juego tomándoslo en serio y convirtiéndose en un buen jugador de ese juego es una persona frustrada que en su día le metió ganas no lo consiguió y ahora proyecta y usa como excusa que el juego está muerto y que él también llegaría a gran máster le podéis responder de mi parte que un cojón y parte del otro aquí cierro este vídeo que son esos 10 minutitos de explicación espero poderos lo dejar lo más bonito y atractivo posible espero que se entienda lo que he tratado de explicar y si no en comentarios me preguntáis cualquier duda que tengáis con respecto a las ligas el juego o lo que sea gracias por haber estado aquí gracias si os habéis quedado hasta el final y nos vemos en el siguiente quereros un poco vale vuestro nivel es el de siempre y os merecéis la liga en la que estáis tanto para abajo como para arriba un abrazo chao